...comentarios, parte Baja con Dominica Rodríguez y el señor Macías, esto empieza en 3, 2, 1, esto... Arranque en la cancha de Universidad, unos cuantos metros a costa, el partido se pone interesante, ahora es Alloví, vamos a ver si se anima, Alloví, pégale, prefiere jugar con el número 9, este García, hace la pausa, le pega el arco... Cerca, cerca, cerca está la primera, y sacó orden del cuadro... Bien, perfecto, ahí están los equipos, el equipo de Matías, perdón, que el trompa a costa, se anima... Cerca, 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 estoy en esta oportunidad, Batio Pico, en el Juan Rita Acosta, quien se animaba, de larga distancia... 22 minutos, 22 minutos, el tiempo de juego, ataca nuevamente, canto... Nuevamente avisa, avisa, avisa la gente de Batio Pico, y en cualquier momento... Este González, va Valencia, 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 Valencia... Hay empujón, señores, hay empujón, señores, penal, hay penal, penal, clarísimo, empujón por parte de Huila en España... Y de esta manera, señoras y señores, se vendrá un cobro importante, penal, señores... Al cobro a Huila, sí, señor... ¡Sólo va a... ¡Gol! 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 ¡De Naranja Mecánica! Llega la primera... Me quedo viendo con un par de tarjetas... Pelota larga, vamos a ver si llega... Antes, cuidado, cuidado, infracción, infracción... ¡Qué infracción por parte del portero y no dice nada del árbitro! ¡Increíble! Me queda bien este árbitro... Increíble lo que acaba de cometer la falta por parte de Luis Calicedo... Es verdad que... Bueno, señores, esta manera terminó el partido... Terminó el partido... Injusta, creo yo, la eliminación de Mateo Pico... Sí, porque... Injusta... Injusta...